ya está de regreso el evento del abuelo moto esta vez si se va a poder desbloquear y también esta vez vamos a poder farmear en automático hola que estás aquí con otro vídeo de yugio dueling y primero que nada mencionar que el abuelo moto será desbloqueable a partir del día 29 es decir mañana por la noche entonces ya para el viernes todo el mundo lo va a tener y ya nos confirman también que su carta insignia si va a ser el blue ice entonces seguramente con esta va a tener animación seguramente va a ser la animación normal de blue ice ya que no hay nada en los datos del juego que indiquen otra animación y bueno también tenemos por puntos y también por recompensas del mismo evento ahí para los que les interese y también las dos nuevas cartas amanecer de ayer's rocks ya habíamos hablado de esta es un renace al monstruo prácticamente para los bestia y este que te puede aumentar puntos de vida pero le da robos de 1 a 3 a tu oponente entonces es muy difícil pero de todas maneras habrá decks que puedan usar esos puntos de vida muy bien pero bueno ya saben que como siempre no se farmea tanta por las cartas sino más bien por las gemas y bueno voy a mencionar los dos decks de la última vez porque creo que siguen siendo los mejorcitos para los mejorcitos para poder farmear en el portal para poder farmear a nivel 40 primero es el deck de las chicas magas ya con la última estructura que ha salido pues ya tenemos por lo menos una copia de este y creo que los tres de este no me acuerdo así eso son las más importantes ya que son las que aceleran el deck este de que es muy bueno para su aceleración y esto es muy importante para impedir que el abuelo moto saque su exodia digo de todas maneras si hay posibilidad de que lo saque y es que tiene mucha buena suerte el objetivo es acelerar el objetivo es sacar al vasallo ponerle ataque unido debido a que vas a tener en alguno de estos muy poderoso con el busteo más el mago quinteto y ya con eso tendrás suficientes para poder destruir a tu oponente igual si quieres asegurar y que no necesitar un monstruo en el campo puedes meter dos ataques unidos y listo y bueno tiene una carta que es libre que es una carta de trampa continua la cual te puede regresar monstruo entonces mi sugerencia es que pongan cualquier carta destructiva o también flechas anti hechizos de hecho en el siguiente de que voy a mostrar las flechas y las cartas destructivas pues como es una carta continua en teoría debe estar boca arriba para poder resolver su efecto es decir cualquier carta que quite la la trampa es muy buena vale el otro de que mostramos la última vez fue el de de las lunas luz hito ahorita sabemos que va a venir serena entonces tal vez este deck vaya a mejorar y también para los que no tengan el deck y les interese les recomiendo esperarse hasta que sale el personaje porque es posible que reimpriman alguna de sus cartas pero bueno ese es otro buen de que también se puede acelerar tenemos los tenk y dios tienen los tres mucho mejor y en caso de que no lo tengas podemos meter el baile cual te puede sacar dos cartas es una mejor aceleración pero es más lento y obviamente la esmeralda que es la que va robando cartas esta que te saca la poli y se puede estar reviviendo y bueno el objetivo es hacer tus fusiones lo más rápido posible ah por cierto se me olvidó que la vez pasada no mostré la repetición entonces seguramente estará apareciendo ahorita en la parte de derecha de la pantalla pero sí este lo principal es dejar a tu bailarina que va a tener un chingo ataque y puedes dejar dos monstruos de fusión si quieres o hacer la fusión hasta el último momento y como vas a tener dos monstruos muy poderosos con un solo ataque unido ahora sí es más que suficiente pasaje secreto para poder atacar directamente y vasallo cuidador de tumba y aquí se me va a poner las flechas anti hechizos también muy buena podemos quitar un monstruito de hecho y como dije eso es lo mismo que cualquier carta de trampa destructiva simplemente es para contrarrestar obliterate para que no te pueda estar regresando de hecho está debido a que no puede ser seleccionada pues obliterate no le hace nada entonces si nada más tienes una copia de estas y luego quieres invocar otra fusión para que nada más usar una de estas pues te recomiendo hacerlo sí o sí hasta el final del duelo y ya el único monstruo que va a ser invocada de manera normal es el vasallo como dijimos cada siempre activa el efecto de la carta continua hasta que entras a la battle face por lo tanto esta va a impedir que se pueda activar para entonces si ese es el segundo mejor deck y ahora sí nos pasamos a otros decks este deck la última vez se me ocurrió pero pues fue después de hacer el vídeo y es el deck de slifer el clásico deck de robar todas estas cartas de hadas simplemente usamos monstruo morfo evolución la habilidad de mojuba exclusivo para mojuba y este objetivo es terminar el duelo en el segundo turno entonces es muy bueno contra el exodia entonces lo que hacemos es invocar cualquier hada pero necesitamos que nos haga un poquito de daño si no mal recuerdo déjenme checar monstruo morfo evolución si 1500 daño entonces nos dejamos pegar una vez casi nunca nos va a poder ganar en un solo turno con un solo ataque entonces sí sí se puede hacer y ya nada más invocamos a un monstruo activamos habilidad se va a invocar a esta porque es la única que tenemos de nivel 5 y habiéndose invocado esto ahora sí vamos a empezar a robar todas nuestras cartas de preferencia tener tres copias de esta y mínimo dos de esta o tres para que puedas activarla en ese momento y empezar a robar de nuevo a tus monstruos cuatapón también es importante debido a que se invoca de manera especial según yo ya está reimpresa en varias cosillas no no si sigue siendo de nada más de neo impact vale eso es lo único malo que es una carta n muy vieja y porque no necesitas que se invoque de manera especial digo igual hay algún otro hada en estos momentos que se puede invocar de manera especial y no necesitamos esta pero simplemente es para hacerlo lo más free to play posible necesitamos tener tres monstruos para poderlo sacrificar ya sea con arriba tribal o cualquier otra carta que te permita hacer otra invocación en ese turno y ya podemos al slifer y como vamos a robar todas las cartas de hadas del deck este va a tener más de 10 mil va a tener como 12 14 mil ya con eso con un solo ataque ganamos el dolor y bueno aparte de eso ya actualmente ya han añadido los duelos automáticos en el portal pero únicamente para eventos y yo supondré que ahora ya siempre va a ser así ya siempre vamos a tener los automáticos de eventos porque para que así todos los eventos tengan la opción de automático así si hay alguien que no le gusta estar farmeando puede simplemente hacer todo en automático puede dedicar a lo que más le gusta dentro del juego y para los que si les gustan los duelos del pv pues pueden seguir farmeando pero en caso de que no tengan tiempo o algo así no se van a preocupar simplemente es ah bueno hago los de los automáticos y listo y también si no te da tiempo de gastar todos tus recursos porque muchas veces nos sobran un chingo de objetos pues ya con esto vas a poderlos gastar fácilmente vale entonces mi recomendación es primero que nada para todos los eventos en el futuro si quieres farmear niveles puedes hacerlo en nivel 10 le pone recompensas por 3 y listo bueno ahorita como está afuera ya no me deja pero si una vez que bueno la ponen que sí a ver si no se me quitan si ahí están doble automático dolor normal pues ya con eso podemos subir de niveles a nuestros personajes por ejemplo cuando ya desbloqueamos al abuelo precisamente ya lo vamos a poder subir con su propio evento o también pueden hacerlo por 1 por 1 y en 40 nivel 40 esto simplemente es para farmear un poquito más ahora en nivel 10 siempre puede ser cualquier de cualquier de automático pero nivel 40 dependiendo del personaje va a ser diferente en este caso como es el abuelo moto y lo único que te preocupa es exodia básicamente pues puede ser con cualquier deck entonces le recomiendo un deck automático simplemente aquí bueno déjame quitar esta aquí son puramente monstruos de 1900 los que ustedes tengan hay muchos que son free to play como el caimán como la caballera de valquiria entonces pueden rellenar fácilmente su deck y también tenemos el caballero me caballero que también es del cambio de cartas entonces si pueden rellenar su deck con lo que ustedes deseen y puras cartas defensivas de aumento de ataque y listo extra de que igual lo que ustedes deseen poner como dije lo único complicado del personaje es el obliterate pero bueno como vas a estar poniendo varios monstruos no hay tanto problema y listo esas son mis recomendaciones para farmear a este personaje y en los comentarios que van a usar ustedes por mi parte esto era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y